En este video veremos los distintos tipos de humo que nuestro vehículo puede arrojar por el escape. Humo negro, humo blanco y humo azul. Hablaremos de las posibles causas y también las posibles soluciones. Comencemos con el humo negro. Este humo generalmente es causado por exceso de combustible en la cámara de combustión y se caracteriza por tener un olor intenso e irritante. Además de en el tubo de escape dejar negro la parte interna, pero un negro como polvillo. No es un negro aceitoso ni grasoso, más bien sería una especie de hollín. Y sus posibles causas son inyectores, sensor de aire, sensor de oxígeno, sensor de temperatura, sensor de temperatura del aire, regulador de gasolina. En otras palabras, todo componente que al fallar provoque un exceso de combustible. Humo blanco. Este humo se caracteriza por no emitir ningún olor, debido a que es vapor de agua. Incluso puede venir acompañado de gotas de agua por el escape. El humo blanco generalmente se debe a agua en la cámara de combustión, siendo su causa principal el empaque de cabeza, o la cabeza que esté vencida o en casos extremos agrietada. En la descripción del video les dejaré un video de cómo comprobar si nuestro empaque de cabeza o cabeza está fallando, sin necesidad de desarmarlo. Ahora vamos con el más común y más temido de los humos, el humo azul. Este humo es causado por aceite en la cámara de combustión, y generalmente es una falla grave, debido a que lo más seguro es que nuestro motor ya necesite una costosa reparación. Hay tres lugares o tres componentes por donde el aceite puede entrar a la cámara, por cilindro y anillos, lo cual significa una costosa reparación, o también hay otra causa menos costosa, que podría ser por válvulas, o más específicamente hablando, por sellos de válvula. En la descripción del video les dejaré el enlace a el video de sellos de válvula dañados síntomas, que nos ayudará a distinguir si nuestro motor tira humo azul por anillos o por sellos de válvula. Otra posible causa es por los respiraderos del motor, más específicamente hablando, la válvula PCB. Solucionar esta falla es mucho más económico, ya que lo único que hay que hacer es reemplazar la válvula PCB. El humo azul en exceso se caracteriza por dejar el escape negro, pero grasoso, una especie de grasa. A diferencia del humo negro que nos deja negro, pero como un polvillo, completamente seco. Algo muy importante con el humo azul es que no es un azul tan intenso, y a menudo suele confundirse con humo blanco. La diferencia es que el humo blanco, al ser vapor de agua, no genera ningún olor. El humo azul generará un poco de olor, no tan intenso como el humo negro, pero sí generará un olor. Otra gran diferencia es que el humo blanco, inmediatamente al salir, se disipa o desaparece muy rápidamente. Algo que el humo azul no hace. El humo azul tarda más en desaparecer o disiparse. Espero este video te sea de utilidad, no olvides darle a like y compartir.